Personalmente, pues me aporta mucho ver la gente cómo puede luchar contra problemas importantes, como jabatos. He tenido hace poco una chica con un cáncer de mama, una chica joven, que eso ha sido terrible. Terrible cómo ha luchado, cómo ha ayudado a sus padres, cómo ha ayudado a sus hermanos, todo lo que nos ha dado a todos. Soy enfermera, que eso te va a ayudar a sus padres, úno. Las abuelas, las abuelas. Las abuelas son las abuelas de mamá. controlas, 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 controlas. Ahora, lo que está pasando, la primera vez que chao. Si no pasa, si pierdes mal, te va a dar a su chica antes de la chica. Si no pasa nada, pues me interesa. una tía de las primeras. Gracias.